El 25ª reunión de líderes económicos de la PEC concluyó este sábado. Los líderes de las 21 economías miembros participaron en el evento y posaron para la conocida foto de familia. El presidente de Vietnam, Tran Tai Chuan, pronunció un discurso y entregó la presidencia a Papua Nueva Guinea, el próximo país anfitrión. Durante las reuniones abordaron estrategias para la integración regional y el desarrollo de la región Asia-Pacífico.